¡Hey, muy bienvenidos a Tufaki, Soko comentando! Y hoy os traigo un nuevo vídeo, estamos en Call of Duty World War II Y hoy os vengo a traer el comienzo de una nueva serie Que es una serie que en principio sé que va a durar poquito, ¿vale? Porque es una serie que no es muy difícil de hacer Y que sé que os puede molar, es una serie interesante Y es un Rurad to 100 bajas en el mapa de cargamento A ver, en cargamento es bastante, entre comillas, fácil Depende del modo de juego sacarse 100 bajas Evidentemente lo que voy a intentar buscar es Dominio, o no sé si punto caliente, pero sobre todo Dominio, ¿vale? Partía desde cero Y voy a jugar con esta clasecita que me he hecho por aquí, ¿vale? Que ya sabéis que normalmente yo nunca Creo que nunca en el canal habéis visto un gameplay con ligera En ninguna partida pública Que no sea de guerra, pero en general Hoy voy a utilizar esta clase, ¿vale? Para cargamento, como veis hay un chaleco para las piñas Que igualmente voy a comer muchas piñas, pero bueno Y la ligera con amplio desenfundado Y la empuñadura con infantería, ¿vale? Para tener un poco más de movilidad Y con esto, la verdad es que funciona súper bien En el mapa de cargamento, el objetivo es llegar a 100 kills, ¿vale? Sé que es una serie que no va a durar demasiado Y bueno, en principio Es una serie en la que voy a grabar los mejores intentos Si me quedo, por ejemplo, 70 y algo 80 y algo, 90 y algo, pues las voy a subir Pero si me hago una partida 50 kills, 60 kills Seguramente no las suba, ¿vale? Así que veremos qué tal Creo que puede ser muy interesante Y nada, vamos a por ello Bueno compañeros, vamos al lío A ver qué tal Ya de primeras tenemos aquí un señor con escopeta Y una piña que me como Hay más gente ahí Madre mía A ver Morir, putos Madre mía Casi me saco toda la racha nada más empezar, ¿eh? Uf Vale Voy para A Hay mucha gente con ligera, ¿no? Hostia, en el medio Casualmente no estaba mirando ahí Deberíamos pillar el medio, ¿eh? Vaya Por la izquierda Aquí vamos a morir bastante, ¿eh? O sea, ya lo sabéis Estamos pidiendo Charlie Eso me da igual Lo que tenemos que pillar es esto A ver si podemos Me cubre a mi compañero eso Yo le cubro esto Y está Así estamos bien colocados los dos Al principio tenemos la bandera Vale Ahora vamos por aquí, compañero Vale, vamos a comerles esto Hay uno ahí Y otro detrás me ha nacido bien Por ahí no me debería meter, ¿eh? O sea, debería intentar Aparte de pillar un poco de respawn Jugar con... Vale, hemos perdido B, tío Ahora que nos ha costado tanto el compañero y a mí Pues tenemos que esperar un poquito A ver, si me meto por C por ahí Por donde les acabo de matar yo Si me lo consigo Estaría muy, muy guay También puedo ir rotando Como os digo, de aquí a aquí, ¿vale? Esta ligera la verdad es que reparte un montón Lo único que deberíamos, como os digo Pillar la bandera de B El problema es que... Los compañeros están un poco Vagos en ese aspecto O sea, yo lo he hecho con un compañero antes Pero no sé si iba a designar otra vez a alguien A ayudarme a tomar la bandera No, bueno, todavía no puedo recargar Sí, voy a recargar porque me dispongo a intentar Acercarme a su base A ver si me dejan Acaba de nacer un compañero ahí Así que he de deducir que por aquí no deberían nacernos Voy a entrar rápido Y desde aquí puedo pillar respawn bastante vasto Ya tengo el mortero Que desde aquí me voy a hinchar, ¿vale? Con las... Con la coptura de la bandera Casi me saco los paracaidistas Esa es buena, ¿vale? Esa es muy buena Voy a dejar una piña ahí Eh, me ha nacido aquí Gol What the... ¿Qué cojones? Madre mía, chaval O sea, ahí te hinchas, ¿eh? O sea, tengo que tirar las cosas antes de hacer eso otra vez Es que he nacido ahí Si no, no lo haría Vale Vale, voy a intentar hacer otra cosa, ¿vale? Y es bombardear esto Aprovechar la captura B ahora Ahora que estamos repartiendo que flipas Me estoy hinchando muchísimo, ¿eh? ¿Por qué coño nazco aquí con la artillería? Vamos a matar a los que estén aquí dentro Madre mía No, no, alfa no, alfa no Vale, hay otro ahí metido El enemigo no debería tomar alfa Joder, todos muy tocados, tío Estoy pillando B como puedo yo solito Vale Vale, me han tirado wallbang Pero al menos lo hemos tomado Es que, tío La posición ahora que tenemos en el mapa No me gusta nada Me quiero colar Nah, tío Es que ahora estamos Lo hemos hecho de culo Porque el respawn bueno es este, tío Y ahora tienen ellos el respawn bueno Y encima se han pillado B Joder, macho, compañeros Tío, no me hagáis esas cosas, por favor Que teníamos el respawn bueno Que estaban pillando mucho, hombre Es que ahora ¿Cómo le sacas tú de ahí, sabes? Que ahora están Ahí estaban mis compañeros antes Ahora ¿Cómo le sacas tú de ahí, sabes? Bueno, con la ligera les puedo sacar Pero no puedo avanzar El problema es Les puedo matar Pero quiero avanzar Para sacarles de ahí realmente O sea, para sacarles de ahí Tienes que matarles y avanzar No vale solo con matarles Porque si no, no cambia el respawn Joder, con lo bien que habíamos empezado, tío Qué rabia, eh Qué rabia, tío Me quiero colar yo aquí A ver si puedo pillar un poco de respawn A ver ahora Que están pillando un compañero de rachas Vale, ahora más o menos Estoy, entre comillas Decentemente colocado A ver si no me matan a mí Sería bastante gloria Que la bomba no me cayese a mí Vale, parece que no Desde aquí puedo ayudar A tomar la bandera de B Mierda, se me ha colado uno Este respawn no es del todo mal Me he nacido detrás ¿Alguna piña más, por favor? Vale, creo que ya estamos En el respawn otra vez bien Joder, macho Si es que aquí naces Y ya te están reventando, ¿sabes? Joder, macho Yo es que ya no sé disparar, tío Me vuelvo loco Y hago preferir a todos los lados Ya, y es que no sé dónde meterme ya Creo que nacen aquí A este lado Tengo que ir con la mirilla metida A veces con la ligera Porque esto te apunto tan lento Hay uno ahí Me había parecido ver algo Pero no, ¿sabes? Ese tío sigue ahí, creo ¿Están tomando alfa? Madre mía Madre mía Vale Siguen en el fondo del mapa Partidaria enemiga Pues creo que es un mal gasto Por su parte Voy a intentar matar a ese Que está ahí Que desde aquí no le voy a dar, tío Es una putada Él tiene mucho mejor ángulo No sé dónde coño Está teniendo la artillería Hay que intentar matar a ese O sea, con el tembleque La artillería no le voy a dar Con el tembleque La artillería es muy complicado Pero bueno Primer bando Más o menos objetivo completado Lo malo es que seguramente Perdamos la partida Porque yo aparte Que no quiero ganar la partida O no A ver, quiero Pero no es mi prioridad No sé si me entendéis Y están todo el rato Yendo a la bandera de B Y mis compañeros están más en el fondo Que otra cosa Pues no va a ser fácil Ganar la partida Si quisiera A ver si me puedo Lograr quedar con vida No, tío Me he llevado el todo El prefire, ¿sabes? Porque están disparando Mis compañeros Bueno, a ver 56 primer bando Sí que he muerto bastante Pero porque estoy intentando Ir a los respawn bien Y pillar respawn a saco No está mal Aquí nos hemos hinchado Deja la piña muerta De aquí me ha asomado Y vamos O sea, los puntos que me he llevado Con la bandera Ha sido espectacular Este es el punto ¿Vale? Este es el punto Si yo tuviese un tío Que me estuviese cubriendo la izquierda Ese es el punto En el que me voy a hinchar Que flipas Pero bueno Parece que de momento Ha estado ahí la cosa Hemos conseguido ganar el bando A ver si podemos Ganar este segundo Buah Es que ya es muchísimo Os he hecho hoy un montón de cobertura Compañeros Echar para adelante Estoy jodido ahí Como no me ayude nadie Pero bueno Para que ya estéis los aliados Está bien Ponemos para tocar los huevos Ese es enemigo Que voy a echar para adelante Ahora si puedo Nada Hay uno ahí requemando El respawn Vale Pues si queremos entrar Que hay uno ahí Haciendo la guarra Del respawn Si queremos entrar ahí Que va a ser jodido Por aquí no podemos entrar ¿Vale? Tenemos que dar toda la vuelta De hecho voy a ayudar A pillar la bandera ahora mismo Ya que está mi compañero dentro Le ayudamos en un momento Y ya está Que no cuesta nada Debemos intentar que entrar por aquí Por donde va este compañero No pero cúbreme eso cabrón Que venía uno por medio Para que haces enemigos Ya se ha caído uno Haciendo la guarra Del wallbang ¿Sabes? Yo a ver No lo he hecho todavía Ni tengo intención de hacerlo Pero es que eso es una guarrada Es un paracaidista Vamos a matarlo Vamos a aguantar un poquito Porque ahora vienen paracaidistas Así que hay que aguantar un poquito Pero esta gente está haciendo Lo de requemar el respawn Todo el rato Vale, eso les va a joder bastante Allá va Ahora para adelante ¿Otros paracaidistas? Bien, 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 aliados Bien Ese respawn torricolino Me ha nacido detrás creo Pues ahora te la voy a devolver Cabrones Os la devuelvo Por hacerme eso antes ¡Ah, tío! Qué pena Han empezado a nacer Por todos los lados del mapa ¡Hombre! Se puede, eh Se puede Al menos nos vamos a quedar cerca En caso de que no lograarlo Pero se puede Vale, empieza el bombardero enemigo Que tenemos que tener mucho cuidado Porque eso peta bastante He visto a ese tío Vale Vale Viene otro bombardero ahora Cuidado A ver si me puedo esconder un poquito Esto tiene mucho alcance O sea, aunque esté aquí dentro Me puede matar No le veo exactamente al DC, tío Dejado muy tocado a uno ¡Eh, nació aquí! ¿Por qué nació aquí? ¿Por qué nació yo aquí? Pues me medio viene bien Si no me mata esta mierda Vaya, me han pillado por la derecha Ese respawn hay que dejárselo a ellos, tío Vale Bombardero aliado Joder, tío Los respawns a veces Como os digo Estoy yendo un poco ya A lo loco O sea, quiero intentar conseguir las kills En el Hegelich en ese no puedo darles Tío, y este pavo acaba de Es un paracaidista que acaba de caer Y encima el tío no se muere Con la bomba en la cara O sea, me deja a mí súper ciego Porque me ha caído en la cara De los aliados, digo El bombardero Y no se muere el puto paracaidista Ah, se ha caído un artillero de esos Pues estamos un poco jodidos No sé si está ahí dentro el tío He re quemado un poco Por si está ahí dentro el tío Va a estar jodida la cosa, eh Con el artillero ese Paracaidistas enemigos Creo que... ¿Ha dicho enemigos o aliados? No sé por qué no se muere Estoy muy cerca, tío Estoy muy cerca Pero aquí hay muchas tortas, eh Son enemigos Joder, macho No veo nada, tío Con las rachas Es que no puedo ni disparar Al paracaidista Esto es un enemigo Un paracaidista enemigo ¿Vale? ¿Es enemigo o aliado el bombardero? Tío, es que llevamos un rato Que nos estamos sacando rachas nosotros Y ellos sí No sé si es aliado o enemigo el bombardero Pero tampoco me puedo quedar a comprobarlo No sé si me entendéis Va a echar para adelante ahora ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, qué pena! 91 Venga, va, va Puedo, puedo, eh Puedo, puedo de sobra, chavales Puedo de sobrísima Puedo de sobrísima Se hace, se hace Se hace, chavales 94 Se hace Está súper intensa Luego voy a intentar la partida En caso de que la haga, eh Joder, el bombardero, tío Es aliado Pero no veo una mierda, ¿sabes? Me he matado ¿Puedo echar para adelante? Es que quiero ir para adelante Quiero ir a su respawn Pero no me dejan los cabrones, tío Me voy a tener que quedar aquí pillando respawn Este pavo no lo hemos matado ¡Voy para adelante, chavales! ¡Lo he matado! ¡No me lo creo! Vale, estoy en el respawn bueno, chavales Estoy en el gran respawn No, tenemos uno ahí ¿Por qué me han nacido un compañero ahí? Si están naciendo ahí No sé, no entiendo nada ¿Y por qué nazco ya aquí ahora? Vale, creo que lo podemos hacer de sobra Pero si me dejan de caer racha es mejor Se puede Una kill más, chavales Una kill La kill de la gloria La kill de la gloria Y completamos el desafío ¡Lo completamos! ¡Lo tenemos! ¡100 kills! Primer episodio Hombre, en este mapa Pues evidentemente es más fácil, ¿no? Vamos a hacerle la guarra, chavales La devolvemos Por la de antes ¡Que pillen! ¡Ahí está! 5 en el screen ¿Queréis ahí la guarra del respawn? Yo os devuelvo la guarra No os preocupéis Vamos a incrementar nuestro marcador, chavales Que nos queda un poquito Vamos a darle caña Vamos a cubrir a los compañeros bien Tenemos dos banderas Se puede hacer Vamos a tirar una por aquí Otra por aquí Me van a hacer a mí aquí seguramente Respawn hiper loco ahora mismo, ¿vale? No voy a parar de reventarles con las rachas Mirad este respawn ¡Mirad este respawn! ¡Qué bonito! Hemos sufrido Pero lo hemos logrado Hay un elemento ¡Oh! ¿Cómo has pillado? Hemos sufrido Pero lo hemos logrado Tenemos rachas otra vez Rápidamente Así como venga Da igual Y lo tenemos ¡Lo tenemos! Nos vamos con 122 kills a 43 He muerto mucho Porque he jugado bastante a tope ¡Madre mía! Mirad este clip Mirad este clip Llevo dos Tres Cuatro Creo que ha sido cinco Luego otros seis No sé si os ha visto dentro de la Kill Cup Espectacular, ¿vale? O sea Primer episodio de una serie que digo A ver, no es una serie que va a durar mucho Por eso la quiero hacer Porque sé que es una serie que no se va a alargar mucho Pero que no pienso que en el primer episodio me la haga ¡Y pum! Aunque esté un poquito enfermo 122 a 43 Si os ha molado dejad vuestro me gusta Favoritos Suscribirse Para más gente ¡Adiós! ¡Suscríbete!